Este bloque es presentado por Itaú, hecho para vos. Según datos oficiales de Hacienda, el sector de los docentes acumula en la última década un déficit superior a los 400 millones de dólares. La diferencia que surge entre los aportes de los activos y el pago de las jubilaciones se viene cubriendo con el superávit de otros grupos de funcionarios que en el corto plazo ya quedarán sin reservas. De acuerdo con las reglas actuales, los maestros pueden jubilarse con 25 años de aporte y sin una edad mínima requerida. Según datos de Hacienda, a mayo de 2022 los jubilados docentes son alrededor de 31.000. De esta cantidad, 255 docentes se jubilaron con menos de 45 años. 7.900 maestros accedieron a la jubilación con edad comprendida entre 45 y 54 años, que representa el 25% del total. La mayor parte, el 38%, se jubiló entre los 55 y 64 años. Unos 6.700 maestros se jubilaron entre 65 y 74 años, cerca de 3.000 entre 75 y 84 años y 2.200 se jubilaron con más de 85. De esta forma, el maestro puede jubilarse tras aportar 25 años y con un haber equivalente al 83% de su sueldo activo. Autoridades llaman a un consenso para realizar reformas integrales en el sistema y analizar alternativas, entre ellas la posibilidad de incrementar los aportes de docentes del 16 al 20%. Este bloque fue presentado por Itaú, hecho para vos.